¡Ay! Estos influencers no prenden, pero sí se prenden, demasiado, de muy mala manera Y resulta que el de, con toda la rabia contenida que tenía por dentro, respondió a mí y a Juan de la peor manera posible Y si hizo algo precisamente ha sido demostrar que de amigo tiene absolutamente nada Se le cayó un poquito todo el teatro que tenía montado de alguna manera de hacerse el amigo victimista Y se puso como a comparar a Juan con otros amigos, poniendo a Juan por debajo Luego además de eso lo que optó fue por dejar de seguir a Juan Y yo me pregunto ¿Por qué Juan? Increíblemente infantil De verdad, estos influencers os juro no aprenden Yo tengo un problema personal con Death, soy sincero en todo momento con ese tema porque me parece un pedazo de falso A mí se puso a pedirme ayuda cuando su canal estaba muerto Y yo era socialmente aceptado, se ponía a mandarme mensajes y tweets intentando ser mi amiguito Y cuando yo dejé de ser socialmente aceptado se sumó a la turba popular para tirarme toda la caca de encima que pudo Como os enseñé en el último vídeo Pero él y yo nunca fuimos amigos, entonces me da igual Me parecía una rata falsa y traicionera pero igualmente no era mi amigo así que me daba totalmente igual Sin embargo, de Juan sí que era tu amigo Juan estuvo muchos años a tu lado y lo que hiciste fue que en el primer momento que a él le empezó a caer hate Tú te sumaste a la mierda de lo que empezaba a hacer todo el mundo contra Juan Y no solo te sumaste, sino que encima aprovechaste el mame para hacerte tú la víctima Y pintarle a él de mal amigo cuando él te ha pasado por 10 millones en tus cifras Y ponerte de novia tóxica que no lo supera En lugar de hacer algo tan básico como agarrar y pedir perdón Porque no tenía nada más que hacer el death que pedir perdón Si no quería hacerlo conmigo, que por supuesto que no lo harán en la vida Si no quería hacerlo con sus propios fans, a los cuales por cierto ha llamado tóxicos en esta respuesta Y decir que los va a bloquear Y que si quieren decir mierda que paguen para decir mierda y después los bloquea Porque puso el chat solo para suscriptores para eso Pero es que ni siquiera se disculpa con Juan sino que encima le deja de seguir Pero si os parece vamos a leer algunos de los comentarios de las reacciones de la gente Porque ha sido esto deleznable El death diciendo no quiero a personas tóxicas en mi comunidad Y él comportándose como un niñito tóxico e infantil Y además lo peor del tema es recordar que a fin de cuentas lo que es mi comunidad Compartimos muy poca comunidad este hombre y yo Prácticamente nula porque se ha dedicado a lo largo de estos últimos años A cada dos por tres tirar mierda sobre mí Si hay gente que se está quejando precisamente es la gente nueva Que llegó a mi vídeo y dijo Uy es verdad que mal amigo que ha estado haciendo el death con Juan Y como se nota que es como una exnovia resentida Así que si alguien te está criticando death es tu propia comunidad Y sabes lo peor que tienen razón Y en lugar de escucharles se pone a llamarles tóxicos Y es como ¿A tóxico tú? Tú sé que estás lleno de toxicidad en sí mismo De verdad que rabia de hombre Death pudo no haber respondido Pero con su respuesta solo reforzó lo que dijo Dalas Simplemente impresionante Yo también me siento impresionado la verdad Honestamente pensaba que no iba a responder en absoluto Pero haciendo esta respuesta es que literal se hundió él solito Y sabéis lo peor que creo que lo sabe Porque se ha dedicado a estar reportando por copyright Los vídeos donde subían su directo donde hablaba del tema Y si para quien no lo sepa Víctor Calderón es su nombre ¿Vale? Si buscas esto en Google pues te sale un teletabi Así que si es él Y esto todo de puro saber él mismo Yo creo que sabe perfectamente lo mucho que la ha estado cagando Porque ha estado vacilando en redes sociales diciendo Ah ya está Se me terminó la carrera Porque me funaron no sé qué De ponérselas de soberbio En lugar de entender la crítica Y decir Ok si he sido un pedazo de falso Si me he comportado como un mal amigo Pero en lugar de eso Redobla la apuesta Deja de seguir a Juan Y se pone a burlarse De él De su comunidad De mí Un niño pequeño Y me alegro por fin que la gente haya visto Que es un pedazo de falso honestamente Otra respuesta Siento que el Dead está usando el victimismo Usando a su familia En vez de eso de aceptar que la cagó con Juan Y listo Y aquí tienes a uno de tus muchos fans ¿No? La comunidad tóxica de Dallas No, no Tus propios fans de Maldito teletabi tóxico Diciendo claramente Como fan de Dead La verdad Si me decepcioné bastante Yo me esperaba más Una respuesta más profesional Pero en lugar de eso Prefirió comportarse De una forma inmadura Diciendo cosas como Si se lo dijera a Roberto Él si se le tomaría risas O cosas como Por lo menos Roberto Él si es buen amigo Y jamás me abandonaría Por cierto ahora os voy a contar una cosa Sobre Roberto Te lo voy a decir a ti directamente En este tiempo que he hablado Tanto de Dead Como de ti Como de otros Me han llegado dos personas Una de ellas Una chica de 15 A la cual te pusiste a mantener Conversaciones Donde le pedías que te mandase Material explícito Y si me dan permiso Para publicarlo Lo voy a publicar Y lo voy a entrevistar Y me parece bastante gracioso Porque resulta que el tal Roberto Te las da de super aliade Y también es amiguito de mi ex Y es como ¿Por qué todos los de ese grupo Terminan exactamente igual? Es flipante eh Al final los que se las dan de aliade Son los que más tienen que ocultar De verdad me impresiona Porque todos los aliades Terminan siendo todos iguales Es como que necesitan acusar A otras personas De ser cosas que en realidad Ellos mismos son Y siempre que acusan Lo hacen sin pruebas Pero luego ellos mismos son De lo que están acusando Esto de verdad Me explota la cabeza En fin un par de comentarios más Y ahora vamos a ver La respuesta completa Que de verdad fue pochornosa Al parecer el Dead Se puso como a tratar A mi comunidad de niños Y de este comentario Si eres de Dallas Son gente más mayor Él lo confirmó Los del Dead Si son niños What the fuck ¿Cómo se puede insultar Al fandom de Dallas? Es un hecho que mi comunidad Es algo más adulta De la media de canales grandes De YouTube Por un hecho muy simple Y es que yo trato aquí Temas muy serios Entonces lógicamente Atraigo una audiencia Pues más adulta De la media Pero dedicarse a insultarme A mi o a mis seguidores Intentando decir que son niños Teniendo en cuenta que Dead Lo que sube son puros gameplays Y no digo que subir gameplays Este mal Ni que tampoco tenga una audiencia Joven este mal En absoluto El problema es que un tipo así Se dedique a usar ese argumento Como forma de atacar a alguien Cuando el único a quien Se está atacando Es a sí mismo Es peor que un Pokémon confundido Este Teletubby O sea Dead básicamente dijo Que sus amigos deben aguantar Sus mamadas Y se sienten mal por algo Y él dice Es que son malos amigos XD Literal Eso fue lo que vino a decir Ahora vamos a ver la reacción Pero antes de eso Quiero que escuchéis Un trozo de un directo suyo Que ni importa el gameplay Porque ni muestra la cara Y la verdad En el fondo se lo agradezco Porque tampoco tenía ganas De verle la cara a este tipo Pero esta parte Sí me parece relevante Para escuchar su justificación De por qué Borró los directos Y quitó el modo De que todos pudieran chatear De su Twitch Os pongo los subtítulos Porque a veces este tipo Ni siquiera se lo entiende a hablar Y lo que sí quité Que sí fue para prevenir A pendejitos a hablar en el chat Una Dejamos el PTH Por estos días Les dije a los mods Pongan PTH Para controlar un poco el chat Y ya si se cuela uno Pues mínimo que tengan que pagar El hijo de la verga Y pues sí ha pasado Ahí andan pagando para el baneo Cuando es gratis El otro quitamos los mensajes destacados Y los mensajes con deditas Que sean solo subs Esos igual los quité Porque pues sí hay gente Que tal vez no me ve tanto Pero va a tener 10 mil deditas Ahí guardadas Y va a poner algo tóxico en el chat Y mejor prevenir ¿Sabes? Si la gente quiere comentar algo negativo Que lo haga Pero que pague hijos de la verga Así de simple O sea Literal La gente te está diciendo Que eres un mal amigo Eres un falso Porque lo eres Recordemos aquí Lo eres Y a ti lo único que te importa Es que si la gente Te quiere decir algo negativo Que pague para poderte decir algo negativo Dios Honestamente te lo digo No te mereces Que te den más suscripciones en absoluto De verdad No te lo mereces Has demostrado ser una persona falsa Mal amigo Soberbia Bulli Tipo exnovia tóxica Y aún te atreves a faltarle respeto A la gente que a lo mejor Te quiere comentar algo Para hacerte entrar en razón Porque si he visto comentarios Especialmente No han sido para insultarte Han sido para decirte Que te estás comportando De una forma inmadura No han sido para faltarte al respeto De manera explícita Como tú muchas veces Sí que me lo hiciste a mí En el pasado Sino para intentar De forma respetuosa Hacerte entrar en razón De por qué te has portado mal Con una persona Que va siendo amigo tuyo Durante muchísimos años Como ha sido Juan Y que no le has guardado Ni un poquito de respeto Que con temas de polémicas Que él ha tenido Tú lo que has hecho Ha sido sumar más leña al fuego Para que siguesen hablando mierda de él Y tú en vez de pedir perdón A tu comunidad O a mí incluso O más importante a Juan Lo que hace es ponerte de soberbia Diciendo Sí, sí Que paguen Para decir cosas malas Dios mío El pedazo de tóxico En fin Así vamos a ver el clip De donde se dedica a decir Todas estas cosas Esto no es el clip completo Y es que Como os he dicho antes El problema es que Dead nada más hizo estos directos Automáticamente Los borró de su canal Y sus amigos al parecer También lo borraron Entonces lo único que quedan Son resubidas Con esta calidad de patata Y encima lo peor Es que no es todo el vídeo completo Dice más cosas Que aquí no dijo La gente que estuvo presente Lo vio Y aquí solo vemos Una pequeña parte De todo lo que dijo Por eso era importante Mostraros los comentarios antes Antes de ver también los clips Porque así entendéis Un poquito el contexto De cómo dijo las cosas Y de nuevo El mayor problema es que No se le entiende La mitad de las cosas que dice Debería aprender A vocalizar un poquito Y esto no tiene nada que ver Con el acento mexicano Porque conozco mexicanos Que se les entiende Incluso mejor que a mí Aquí el problema es que El Dead es un pedazo de vago Ya no solo para sus amistades Y para tratar bien a su comunidad Sino también para hablar Entonces Os pongo los subtítulos Pero hay cosas que a lo mejor No entendemos todos Ahora sí ya no me preocupo Que te voy a hacer Ya tengo un clame Es que no creo Te puse a decir Ahora sí no me preocupo Y se pone como a hacer burla Diciendo como que Ah ya no me puedo dedicar a esto Porque ya me funaron Ya no puedo seguir me dedicando a esto Obviamente lo dice De forma sarcástica Turlándose Ah güey Es que hoy sí me agité Dije voy a aprender Me iba a hacer como dos personas bien Y dije Puta madre ¿A qué me voy a dedicar ahora? De mismo que me vuelvo a dedicar A no sé Embolsar cosas en la tienda No mames En fin Fijaos que ni siquiera Los subtítulos le entienden Es impresionante lo de este tipo Tu próximo amigo Debería ser un logopeda No sé Como sugerencia Eso sí Espero que el logopeda No se meta en problemas Y en polémicas Porque si no el dead Ya se pone a tirarle mierda públicamente En fin Se pone a burlarse A decir en plan de Ah ya está Ya no me puedo dedicar a esto Ahora me voy a dedicar a embolsar cosas En la tienda No sé qué O sea hasta pensé vender la tienda De lo que estaba Nada se pone a hacer más burla En plan de que En vez de darle importancia A la parte importante Que es el hecho De que el tipo sea un falso Y que incluso su propia comunidad Se esté quejando De que se haya dedicado A tratar mal a Juan Que se supone que eran amigos Lo que hace es ponerse a burlarse Y decir Ah ya está Me criticaron Pues ya no me voy a poder dedicar a esto Extremamente soberbio e infantil ¿Cuál? Lo iba a quitar Fijaos Lo de niñata pequeña Esto parece una pelea del instituto Peor el nivel incluso El tipo medio directo Se puede decir Ah por cierto Se me olvidó quitar un emote Que es básicamente un emoji De dentro del chat de Twitch Son emojis personalizados Que él mismo puede subir Y al parecer el emote que quitó Fue un emoji Que representaba el programa Que él tenía junto con Juan Y junto con otros Es decir De niña pequeña El tipo Lo primerísimo que hace Es agarrar y quitar El emoji que tiene con su amigo De verdad os lo digo Patético eh Pero extremadamente Y penosamente Patético En vez de salir y pedir perdón Que es lo que tendría que haber hecho Este teletabi Desde el primer momento Lo que hace es ponerse a burlarse A decir Ah ya no me voy a dedicar a esto Y luego decir Ay por cierto Tengo que quitar ese emote Porque yo no quiero a Juan En mi vida De verdad Que rabia Que soberbia eh Subidito no Lo siguiente a subidito Hoy es el día de hacerlo Ya saben cual va a ser Despídanse del emote Patético Y lo peor es que Se dedique a hacer esto En su grupo De nuevo en directo Que si lo quiere quitar Pues lo podría haber quitado Pero en privado Pero es que el tío es peor Que una exnovia celosa Y se pone a hacerlo en público En directo Para que todo el mundo lo vea Para que todos seamos conscientes De que el dios de El dios de los teletabis tóxicos Va a quitar el emote Que le recuerda A su exnovio Digo a su ex amigo Juan Guarnizo De verdad Cállate de Cállate Para decir lo que dices Cállate Ya no tienes nada que decir Ya está bien No ya lo había coleccionado Listo Ya lo quitaste No Ya lo quité No mames Lo sabrán un pedo Y vaya esta loquita en directo Para armar el dramita público De ya está Ya lo quité Voy a quitar el emote Que me recuerda a Juan En medio del directo Penoso No se cumplió la promesa El que lo quitó primero fui yo ¿Te quitaste? El emote Habéis escuchado Dice El que lo quitó primero fui yo Habéis escuchado eso ¿no? Porque es lo mismo Que también se dedicó a hacer en Twitter Después él Con todos sus huevos Va y deja de seguir a Juan Mientras tanto Juan Calladito Y él no va a decir absolutamente nada Y tampoco tendría que hacerlo Porque no vale la pena Ni darte la más Milla importancia De Ted O Víctor Calderón Víctor Caldeado Diría yo ¿Veis no? Aquí la gente ya lo ha notado Pero aquí es donde se vio Verdaderamente la auténtica cara De este tipo Por eso siempre os digo Cuando yo hablo Aunque hay muchas veces Que sé que muchos de vosotros No os gusta que os diga ciertas cosas Porque decís Ay dólares ¿Por qué dices esto? Al final del día Siempre os dais cuenta De que si digo algo Es por un buen motivo Literal El tipo lo demostró Pero de manera excesivamente explícita Es increíble No tuve ni que hacer nada Y él solito se hundió Si me siguen acá en Twitch Y están aquí ahorita Estas no se metan en pedas En Twitter con niños pendejos ¿Qué hacer? No se metan en Twitter Con niños pendejos Y el problema que os digo Es que el directo está borrado Y solo nos queda este directo Que ni siquiera se ve O sea Esto que son Minecraft Cuatro píxeles Pero él se pone a hablar De niños pendejos De mi comunidad Eso es lo que entiendo yo Y eso es lo que entendió Todo el mundo Porque también el tipo Es tan Barbie del instituto Que es incapaz también De hablar de manera clara Entonces tenemos que andar Suponiendo sus indirectas Pero de nuevo La parte graciosa De todo este tema Es que en Twitter Si alguien se quejó de ti Víctor Caldeado No fue mi comunidad Mi comunidad le hace igual Te importas menos que nada Quien te puso cosas en Twitter Es gente que te ha estado siguiendo Durante años Es gente a la que tú Ahora mismo estás llamando Niños pendejos Esa es la gente Que te está diciendo cosas en Twitter Y lo peor es que me puse a mirar Y no te decían tanta cosa Lo que te decían eran cosas respetuosas Que si hubieras rectificado Y hubieras puesto bien las cosas Me seguirías pareciendo un falso Porque lo eres Pero al menos Habrías actuado con un poquito de cabeza Y habrías dicho Ok, voy a disculparme Porque hice mal Mal por la parte De que te disculpas Cuando te han pillado Entonces la disculpa Vale muy poquito Pero al menos No habrías quedado Como el pedazo de teletapi tóxico Que has demostrado Que realmente eres ¿Te piensas que insultabas A mi comunidad Y en realidad Estabas insultando a tu comunidad Llamando a los niños pendejos No les van a hacer cambiar la opinión Neta No lo hagan No lo van a hacer cambiar Ellos van a salir con su puta idea Y van a escuchar Lo que quieren escuchar No van a cambiar eso Neta ¿Has escuchado eso? No discutan porque van a pensar Lo que quieran pensar Y no van a cambiar su idea Pero que idea tienen que cambiar Si es literalmente lo que vieron Es lo que vi yo Es lo que vieron todos Vimos todos como Durante un montón de polémicas Que tuvo Juan Tú en vez de apoyarle Lo que hiciste Fue burlarte de él Lo vimos todos Y otras cosas que han pasado en privado Que nadie ha contado Pero que tú también Te has portado como un pedazo de basura Con tu supuesto amigo Ya te pones a hablar De que no les van a cambiar su opinión Es que aquí no hay que cambiar La opinión de nadie Sencillamente lo que tendrías que haber hecho Es disculparte Pedir perdón En lugar de eso Has redoblado la apuesta Y te has puesto a hablar mal de Juan A poner a Roberto Por encima de tu supuesto amigo Juan A insultar a mi comunidad Cuando insultabas a la tuya Qué manera más patética de responder Él solito se hundió Entiendo que quieran Corregir a la gente Por un error que tienen De mentalidad o lo que sea Pero no lo van a hacer cambiar de punto La gente está pendeja ya wey No hay más solución Yo también cometo el error Error de mentalidad la gente ¿Y esto me lo está diciendo El tipo este? ¿El teletabi se dedica a decir Que la gente tiene un error de mentalidad? ¿En qué mundo vive? No sé Yo creo honestamente Que el tipo está tan endiosado Que estaba acostumbrado a ser El machito alfa de su grupo Que podía decir Lo que les daba la gana A los amigos de su grupo Podía meterse con ellos Podía insultarlos Porque este mame De broma Pero en realidad lo que hace Es ponerse por encima de ellos Para sentirse el superior Sentirse el rey Poniéndose por encima de sus amigos Haciéndoles lo que básicamente Es bullying Y que cuando alguno Se separa de ellos Lo que hace el tipo Es ponerse como una Exnovia celosa y rabiosa Hacerse la víctima en directos Como ya vimos en el vídeo anterior Y el momento en el que yo creo Que le ha dado un choque de realidad Que esta comunidad absurda Que tenía montada alrededor suyo Donde le indiosaban a más Uno poder como Que soy el death Finalmente ha terminado viéndose La clase de personaje deplorable Que es este teletabi Y sencillamente habrá visto Que no tiene forma de responder correctamente Porque es que no la tienes No es la gente la que está equivocada Eres tú que eres un soberbio Eres tú que eres un falso Eres tú que eres un mal amigo No la gente Eres tú Aquí no te están acusando de nada Que tú no hayas demostrado Ser previamente En repetidas ocasiones No se te está acusando De nada sin pruebas Aquí sencillamente Tú eres un personaje Extremadamente bajo Y eso es todo Y la verdad Me alegro que la gente Haya sido capaz de verlo por fin Yo nunca te había hecho un vídeo antes Por las cosas que me hiciste a mí Porque me parecías un falso De mucho cuidado Pero no voy a hacer un vídeo Para contar cómo me parece Es un falso Porque eso me va para dos minutos Pero para defender a Juan Al cual aunque no es mi amigo Le tengo aprecio Y me ha dado auténtica rabia De cómo este teletabi Se ha puesto a faltarle al respeto Constantemente En diferentes polémicas Y encima en ponerle a él De mal amigo Cuando el mal amigo Es el dead Por él sí que te hago un vídeo Y diez más te los hago Pero vamos Que venga con esta actitud De soberbio patético Sí, solo bloqueenlos a la verga No quieren ver gente tóxica En la comunidad Bloquéenlos y ya Es mejor eso Absolutamente increíble ¿Para qué me voy a disculpar? Bloquéenlos Literalmente en los comentarios Ya los habéis visto antes Eran comentarios decepcionados No insultándole No diciéndole cosas feas Decepcionados con el dead Porque abrieron los ojos Y vieron la clase de amigo falso E interesado que es Y es tu propia comunidad ¿Quieres bloquear a tu propia comunidad? Que ni siquiera te está diciendo Nada tan grave Que si algo están preocupados por ti Encima que no te lo mereces Y tú te dedicas a decir Que no quieres a gente tóxica Que los bloqueen y a la verga Perdón Qué asco de verdad Llevo cinco años conociendo a Roberto Ni de pedo andaría Con esas puterías De que se ofendió Habéis escuchado eso Llevo cinco años conociendo a Roberto Nunca se ha ofendido Como dijo un comentario anterior Solo puedes ser amigo del dead Si te dejas tirar basura Por él a máximo poder Y no te quejas en absoluto Y claro Como Roberto ha aguantado Muchas cosas que le ha hecho dead Y nunca se ha ofendido Él es mucho mejor amigo que Juan Juan es de verdad Roberto me ha tirado mierda Mil veces en sus directos Mil veces ¿En qué aspecto? Una mamada y media De que no sé No le hablo por esto O de que hice esto O lo otro Pero Patético Todo es con hashtag humor Yo sé que Roberto A veces se ha dicho Las cosas tal cual son Tipo directas Y porque si le duelen Y así Pero lo que he aprendido con Roberto Es que es una persona que A pesar de que no sé Llegues a lastimarlo y todo El vato está ahí contigo Cuando te considera su amigo Te considera su amigo Patético eh Me recuerda un poco A los típicos grupos Del instituto De supuestos amigos Que no paran De hacer sentir mal a otros Y que luego encima Cuando ese al que le están atacando Se siente mal Y responde mal Entonces Es culpa del otro Porque te ofendiste ¿No? ¿Por qué no me dejas tratarte mal? Y no te ofendes Si te ofendes es tu problema ¿Ah? De verdad Patético Lo del D Pero exagerado Luego puso este tuit El tipo borró Después de dejar de seguir a Juan Por algo pasan las cosas Dice Como si esto fuera cosa del destino Como si escapase a su capacidad De tomar acción No, no Esto es porque tú eres una mala persona No por algo pasan las cosas No, no Es que tú eres una mala persona No es que hayan pasado cosas No, es que tú las has hecho pasar De verdad Qué tipejo eh Y luego pone este tuit Burlándose de nuevo Otra vez más Vuelve a burlarse otra vez Y diciendo La verdad Pensé que hoy prendería Y mi carrera estaría terminada Pero no Tengo una comunidad tan chingona Que a pesar de todo Aquí andamos dándole duro al Valorant 0% humildes No hace falta que lo jures 0% saludable también 100% calientes Y luego coge y vuelve A poner otro tuit Haciendo respuesta a este Diciendo Oigan neta ¿Hace falta poner Hashtag humor o hashtag sarcasmo? No mames Llevo 7 años en esto ¿Por qué chingados Dejaría un trabajo Que me gusta Y me da un chingo de dinero? Lo único a lo que a este tipo Le importa realmente Le da totalmente igual Haber acabado de la manera Más asquerosa posible Con una amistad de hacía años Se la suda a los huevos Porque a este tipo Solo le importa Su propio ego Y su dinero El dinero que gana Y su ego Es lo único Que le importa En esta vida A este tipejo Lo único del mundo ¿Qué queréis que os diga? Realmente del esnable Os lo digo muy en serio En lugar de atacar el tema Que realmente es importante Y pedir perdón Si no quiere pedirle perdón A su comunidad Que me parece importante Si no quiere pedirme perdón a mí Por haber sido un pedazo de falso Y haberse sumado A la basura de acoso popular Cuando estaba socialmente Aceptado ir contra mí Pero que no quiera pedirle perdón A Juan Y encima lo deje de seguir Y encima ponga esta basura Que lo único que le importa Es el dinero Patético De verdad os lo digo Absurdamente patético Tú solito Te has hundido de Tú solito Pero al final Todo termina cayendo Por su propio peso Y tu peso en toxicidad Era bastante alto Y honestamente Me ha sorprendido Que haya tardado tantísimo En caerte la careta Como nota de despedida Tengo que decir que Sé que mucha gente Está muy obsesionada Con cuándo voy a sacar mi proyecto Y llevo trabajando en él Los últimos nueve meses Y tengo muchísimas ganas De sacarlo De verdad os prometo Que si sale bien Lo va a cambiar Absolutamente todo No estoy exagerando En absoluto Sé que empezará lentito Pero es cuestión De ir progresando Poco a poco Y con muchas ganas Y os lo juro Que cuando lo anuncie Y sepáis lo que es Sabréis de verdad Que el hype Ni siquiera estaba a la altura De lo que realmente Estoy preparando Así que esperadlo Dentro de muy prontito Porque veréis Que la espera Habrá valido la pena Sin más Un abrazo muy grande Y nos vemos muy pronto No olvidéis suscribiros Si queréis ser los primeros En recibir las notificaciones De los vídeos Que vaya subiendo Un besito muy grande Y hasta la próxima ¡Gracias!